Inés Ochoa, la doctora Sara es psicóloga, especialista en atención integral en salud mental, magíster en educación y actualmente forma parte del equipo curso de vida de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio. Muchas gracias, Heidi. Un saludo para todos y todas. Debo iniciar como Heidi, agradeciendo su asistencia y pidiéndoles que nos estiremos un poquito ahí en la silla para estos últimos 20 minutos. Podemos levantar las manos, entrecruzar los dedos, entrelazarlos, girar a un lado al otro, mover nuestra cabeza hacia derecha, izquierda, adelante. Inhalamos y llevamos atrás. Es importante tomar aire, mover un poquito cuerpo, precisamente los ojos y volver a concentrarnos. Me corresponde trabajar, apoyar, digamos, técnicamente al ministerio en la socialización de los instrumentos de valoración que están propuestos en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, en la salud en el alineamiento que es parte integral de la resolución 3280, los instrumentos que se han establecido para la valoración de la salud familiar en este marco de la valoración integral. En primer lugar, este es el contenido. Vamos a trabajar cuatro puntos así rápidamente en un contexto y marco integral de la atención en salud para recordar los elementos generales, transversales o trazadores que presentamos en la sesión pasada. Vamos a ver cuál es el sentido y propósito de estos instrumentos de valoración en salud familiar y ya entramos a recordar las características, las condiciones de aplicación del APGAR familiar, que es el instrumento obligatorio y que le abre las puertas a toda la atención en salud familiar. Por último, mencionamos y podemos ver algunas generalidades de los instrumentos de valoración familiar. Sigue Blanquita. Mientras Blanquita pasa la diapositiva, es importante que empecemos con lo siguiente. El tema de la atención a la familia es muy importante porque sabemos que sin el trabajo, el abordaje a nivel familiar, muchos de los de las condiciones para mejorar y para tener estados óptimos de salud no se van a dar. Si no tenemos un escenar, si no tenemos un escenario de relaciones que permita hacer ese acompañamiento, esa formación o esa educación, si se quiere, en temas o en procesos, en capacidades de cuidado de la salud. Entonces, en primer lugar, tener en cuenta las siguientes consideraciones, las estaba anotando acá porque me parece clave empezar con esto para todos. Las familias no son un escenar, no son un escenario, no son un entorno, no son un vehículo. Las familias están asumidas por esta propuesta y por esta política de atención integral en salud como un sujeto de atención y son sujetos de atención porque son considerados sujetos colectivos de derechos. Por eso, por eso, la familia es un sujeto de atención en todos los tipos de intervención, en las intervenciones individuales, en las colectivas y poblacionales. También por eso, por asumirlas como sujetos, como centro de atención, como sujetos de atención, se diferencian del hogar. Hablar de hogar no es lo mismo que hablar de familia y por eso hablamos del entorno hogar. El entorno hogar es ese escenario, digamos, ese espacio de residencia donde se dan una serie de relaciones afectivas que son muy importantes, que son vinculantes, que son de cuidado. Pero nosotros sabemos, aquí nos alineamos con las apuestas nacionales, sabemos que hay hogares familiares y hogares que no son familiares. Las familias pueden estar en muchos hogares, ¿cierto? O puede haber varias familias en un solo hogar, que es lo que generalmente encontramos en las condiciones de vulnerabilidad en las que vive la mayoría de nuestra población en el país. Entonces, familia es distinto hogar, por eso decimos entorno hogar y por eso estamos diciendo que la familia es un sujeto y centro de la atención. Otro puntico, las familias no son ni buenas ni malas, son simplemente familias. No necesariamente tenemos que hablar desde las perspectivas tradicionales, estamos trascendiendo esas lógicas que nos hablan de las familias completas o incompletas. No, simplemente son familias diversas, plurales. La familia es un fin en sí misma, la familia implica una red de relaciones, también implica transformación y capacidades. Es decir, todas estas lógicas, digamos, más tradicionales que nos dicen que la familia en crisis, que ya no existe la familia, creo que tenemos que revisarlas, transformarlas. Porque la misma política que se trabajó a nivel nacional, luego de muchas discusiones a nivel intersectorial y como país, está asumiendo que debemos reconocer a las familias en esa pluralidad de expresiones, en esas distintas posibilidades y formas de ser. Y que las familias no solamente son configuradas por vínculos consanguíneos, en realidad las familias están configuradas por vínculos afectivos, de cuidado, de protección, de acompañamiento, donde pueda haber unos roles, pueda haber unas jerarquías. Y son el nicho, digamos, privilegiado para el desarrollo de todos los individuos en todos los momentos de curso de vida. La familia siempre es un horizonte en todos los momentos de la vida. Quería empezar con esto para que podamos entender por qué se está haciendo, digamos, un esfuerzo grande por tener siempre la consideración de la familia como sujeto y por qué las familias entran en las intervenciones individuales, entran en las intervenciones colectivas, están en todos los entornos y en las poblaciones. Estos son los pilares de la atención integral en salud que ustedes bien recuerdan. Estos son los procedimientos, la valoración integral, la consulta, atención básica, orientación familiar y la educación en salud a la familia, que se puede hacer tanto en las intervenciones individuales como en las colectivas. ¿Cierto? Los instrumentos que se sugieren para hacer valoración de la salud familiar, el obligatorio es el APGAR, pero podemos acompañar con el familiograma, con el Ecomapa y con la escala de Sarit que presentó ya el doctor John Borges. Ya presentó un poco más los detalles, ¿no? La escala de Sarit es para medir la carga del cuidador. Todo esto está asociado con los resultados esperados en salud y el plan de cuidado integral que debe tener un componente de salud familiar siempre explícito. Estos son los resultados esperados en salud, solamente para recordarlo. Están puestos en el anexo técnico y fíjense que siempre estamos hablando de personas, familias y comunidades. Continuemos. A estos tres procedimientos, estamos aquí en esta lámina presentando la importancia del análisis de la situación de las familias en el territorio. ¿Cierto? Es decir, el mensaje para todos en todos los roles es que siempre tengamos presente a la familia y hagamos explícita el análisis de su situación y en este caso de las intervenciones individuales que nos competen hoy y de la valoración integral, que incluyamos los elementos, los hallazgos de la valoración integral como parte de la historia clínica y hace parte de todas las valoraciones que se hacen en todos los momentos del curso de vida. Continuemos. Vamos a poner foco, entonces, en estos instrumentos de valoración. Continuemos. ¿De qué nos sirven estos instrumentos? Pues sabemos que permiten conocer esas distintas formas de configuración de las familias y nos permiten ubicar cuáles factores, protectores y de riesgo, ¿sí?, que están asociados al funcionamiento familiar inciden también en la salud familiar y en la salud de los individuos. A veces creemos que solamente atendiendo al individuo estamos resolviendo la situación, pero nosotros sabemos que el individuo está, no estamos solos, estamos siempre en una red de relaciones y la red privilegiada, la primaria por excelencia, es la red que se construye en la familia. El aplicar estos instrumentos evita la repetición de preguntas o que sean interminables o repetitivas o que tengamos que aplicar mucho tiempo a ello, facilita la labor de los equipos de salud para poder hacer, para poder identificar aquellas situaciones que pueden ser riesgosas, que ponen una alerta y que implican que canalicemos, que ubiquemos en la ruta que corresponda, la atención de esa familia o de esas personas con esta mirada, este enfoque de salud familiar y comunitaria. Permiten conocer y graficar, tener visible como parte de la información importante en la historia clínica, la estructura y el funcionamiento de la dinámica familiar. Continuemos. Aquí tenemos un ejercicio de autoaplicación. Continuemos. Simplemente para recordar, porque estamos absolutamente seguros de que todos los profesionales que trabajan en salud conocen, han tenido una aproximación, muchos ya han aplicado muchas veces el APGAR familiar. Esto es para tenerlo muy presente. Tiene cinco preguntas muy sencillas. Se ha elegido el APGAR por ser universal de fácil aplicación. Y estos instrumentos, vale reiterar, fueron establecidos en el marco de todo el proceso de la construcción de la ruta, previa consulta con expertos, revisión de la evidencia y demás. Entonces, el APGAR es también un instrumento, digamos, que permite identificar la percepción que tienen las personas sobre su funcionamiento familiar, sobre sus relaciones, sobre cómo se está dando esa dinámica, esa interacción, y permite ubicar algunas situaciones de pronto que son alerta, alerta para poder profundizar o ampliar en la siguiente consulta, que es la consulta de orientación familiar, que es el plus, uno de los plus, que tiene la ruta, le abre espacio para el trabajo, para poder profundizar, ampliar, mejorar la información que se tiene de la situación familiar, y así también poder ubicar si hay incidencia, digamos, en las afectaciones a la salud que tienen las personas o que tiene la misma familia. Fíjense que son preguntas muy sencillas. ¿Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún problema? ¿Me satisface la participación que mi familia brinda y permite? ¿Me satisface cómo mi familia acepta y apoya mis deseos de emprender nuevas actividades? ¿Me satisface cómo mi familia expresa afectos y responde a mis emociones como rabia, tristeza y amor? ¿Me satisface cómo compartimos en familia? ¿Qué tipo de compartir? ¿El tiempo de estar juntos? ¿Los espacios en la casa? ¿El dinero? Esto es muy importante porque esto da cuenta de la familia. Tengo que devolverme ahí un minutico a la comprensión de la familia. El decir que la familia no se define solamente por vínculos consanguíneos no significa que ahora familia es todo. Entonces, familia son mis compañeros de trabajo, familia es la mascota, la participación de la mascota o de la plantita. No, la familia está configurada por una red de vínculos significativos, afectivos, que son muy fuertes, que son un referente, digamos, para los procesos de desarrollo muy importantes, donde hay unos roles definidos, donde hay unas jerarquías, donde hay cuidado, protección, donde hay provisión, digamos, y cubrimiento de las necesidades básicas, donde hay unas funciones de educación, de protección, de cuidado, es en todos los momentos del curso de vida, en todos. Entonces, aquí piense que ese quinto ítem hace alusión a algunos elementos que dan cuenta de esa dinámica y de esa configuración de la familia. Está el dinero como un punto importante, pero en realidad ese alusión, ese hace alusión a la provisión que tienen los integrantes de esa familia para poder sobrevivir, para poder tener bienestar, para poderse desarrollar. Continuemos. Continuemos. Aquí ustedes se quedan con estas diapositivas. Hay unos links con unos videos. Uno de ellos, hecho por nuestra compañera Marta Prada, enfermera, que hizo un video muy práctico, muy claro, muy amigable, sobre estos componentes del APGAR. ¿Cómo se califica? Se califica, cada una de las respuestas tiene un puntaje que va de cero a cuatro puntos, de acuerdo a la siguiente calificación. Cero, nunca, uno, casi nunca, dos, algunas veces, tres, casi siempre, cuatro, siempre. Continuemos. La interpretación del puntaje es que cuando se autoaplica, porque este instrumento lo hacen directamente las personas y quienes no saben leer ni escribir, simplemente uno les acompaña con esas cinco preguntas para que puedan ubicar alguna de las opciones. Luego, lo que se hace es hacer la calificación, se puntúa y recordamos aquí cuáles son las posibilidades de resultado. Normal, está entre 17 y 20 puntos, una disfunción, porque aquí se trata de una percepción de la dinámica del funcionamiento adecuado o inadecuado de la familia. Disfunción leve de 16 a 13 puntos, moderada de 10 a 12 puntos y disfunción severa menor o igual a 9. Continuemos. Los componentes del APCAR familiar tienen que ver con la capacidad de adaptación, eso de la capacidad de utilizar recursos al interior de la familia, también, digamos, en la relación que tiene con otros grupos para resolver problemas, para resolver situaciones de estrés familiar. La capacidad de alta atención o periodos de alta atención o periodos de crisis, mide la participación o cooperación entre los miembros de la familia. Nos da cuenta de lo que se denomina gradiente de recursos, que no es más que el desarrollo de esa capacidad o eso que estamos llamando como crecimiento personal o maduración física, emocional, la capacidad para la autorrealización, el autorreconocimiento, la proyección a nivel personal, la proyección como familia. Sí, gracias al apoyo o a esa relación que se tiene al interior de la familia. Considera también el APCAR la afectividad, la manera como se expresa el afecto, el cariño, el apoyo y los recursos o la capacidad resolutiva. Continuemos. Eso es para recordar. La aplicación del APCAR no dura más de ocho minutos, probablemente. Continuemos. Se puede hacer en una pre-consulta. Lo puede hacer un auxiliar, de tal manera que cuando llegue a la consulta de valoración, quien está haciendo la valoración integral pueda incluir los hallazgos de esos resultados, esos hallazgos en la historia clínica. Y puede adicionar, por supuesto, no es el único elemento. Se nos brinda, digamos, una aproximación, nos pone una alerta, pero en la entrevista sabemos que el profesional puede identificar algunas otras situaciones que llamen la atención y que tengan que ver con la situación familiar. El APCAR familiar, para reiterar, es un instrumento que muestra cómo percibe, se percibe el funcionamiento familiar. Es un instrumento relevante, fácil de aplicación, universal, permite generar una noción general de lo que puede estar pasando en la salud familiar y la salud de esa persona en relación con su familia. Este registro se considera importante porque brinda información útil para los contextos de salud, los contextos de atención en salud ambulatoria y atención primaria. Nos da elementos súper claves que abren la puerta para la atención familiar. Eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Recordemos que el APCAR se aplica a las personas con ese enfoque o esa mirada que todos debemos tener, porque estamos diciendo que uno de los pilares de la política integral de atención en salud es la APC que está basada en ese enfoque de salud familiar y comunitario. Pero más allá de eso es que recordemos que estamos parados en un paradigma de salud pública que está basado en derechos. Y los derechos se van configurando en el marco de las relaciones, en el marco de los vínculos que son significativos para la persona. Todos estos, todos estos elementos son los que configuran la salud integral. Entonces, no es un instrumento además, sino la verdad es que nos da una puerta de entrada para poder ver al sujeto en su integralidad. Por supuesto, esto es complementario a todo lo que hemos dicho a lo largo de la mañana y en particular se conecta mucho con esta valoración también integral que se hace de la salud mental, salud física, salud mental en general. Continuemos. ¿Qué hace la APC? Pues este es el instrumento y puerta de entrada. Entonces, la misión que tenemos con esta socialización, compañeros, yo creo que va a cerrar acá por el tiempo, pero el mensaje fundamental es que es importante que promovamos la aplicación de la APC. Es importante que podamos incluir esos hallazgos como parte de la historia clínica. Y es importante que desde la perspectiva del enfoque de salud familiar y comunitario, si identificamos una disfuncionalidad moderada o grave, podamos reorientar, canalizar a la atención básica a esta consulta de orientación familiar. Tenemos un avance significativo y es que en la revisión, ahí días después nos pondrás por favor en el chat la resolución donde se ha mejorado, digamos, se han precisado estos elementos del sistema de información y ya nos aparece de manera explícita como finalidad de la consulta, una de las finalidades de la consulta, una de las finalidades de la consulta, la atención a través de la orientación familiar. Entonces, el instrumento está conectado con esas otras intervenciones que están en principio en el marco de la promoción de la salud fundamental en la línea en la que estamos, pero que a su vez nos pueden permitir con la aplicación ya en la consulta de orientación familiar que tiene un tiempo de manera dedicada, de manera especial para revisar qué pasa a nivel familiar. Allí podemos aplicar, allí podemos aplicar el familiograma, podemos aplicar el eco mapa o la escala de salud, dependiendo de lo que se va encontrando. Y se puede conectar con las rutas específicas de atención cuando hay situaciones graves, que ya son las intervenciones en rutas específicas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la promoción de la salud mental, con la prevención del consumo, con las violencias o con otra serie de problemáticas o situaciones, digamos, de salud que requieran una atención específica, una atención especializada. Esta es la puerta de entrada muy sencilla. Continuemos a revisar rápidamente ya a modo de información general para cerrar. Continuemos, tenemos el familiograma. Este también es súper clave. Deberíamos hacer una investigación al respecto, porque un instrumento tan sencillo permite hacer una revisión, tener un panorama general, tener un panorama general de lo que ha pasado en los antecedentes de salud familiares, por lo menos hasta tres generaciones. Entonces, es súper clave. Ya en la consulta de orientación familiar, puede entrar un médico familiar, los profesionales de mi línea, desde la psicología o médicos generales o los profesionales en realidad que tienen un entrenamiento al respecto. Por eso, importante, compañeros, mensaje, aplicación del APAC, promovámoslo, incluyámoslo en la historia clínica y nosotros desde acá tenemos el compromiso de profundizar en esta serie de elementos. ¿Qué elementos, por ejemplo? ¿Qué elementos, por ejemplo?